El secreto de María José Campanario que podría terminar con su matrimonio con Jesulín de Ubrique. Jesulín de Ubrique y María José Campanario anunciaron la llegada de un nuevo heredero al clan janeiro para fines de junio del año que viene. Ambos indicaron que no se lo esperaban pero están muy contentos de recibirlo porque es una bendición. De hecho este niño parece llegar a callar un poco los rumores de que el matrimonio pudiera estar pasando por un bache. La realidad es que siempre surgen estos rumores pero Jesulín de Ubrique y María José Campanario no les hacen ni caso. Según una fuente confiable, el bebé en camino sería un varón al que llamaría Humberto, en honor al padre del diestro que falleció hace un tiempo, pero también aclararon que los motivos del embarazo de la odontóloga tienen un trasfondo mucho más sucio. Si bien Jesulín de Ubrique y María José Campanario explicaron que el niño no estuvo en los planes pero que lo reciben con mucha alegría, la realidad parece indicar que sí estuvo en la intención de ella. El origen no sería otro que la guerra mediática que hace años protagonizan la odontóloga y Belén Esteban. La colaboradora había indicado su deseo de ser madre por segunda vez con su actual pareja, aunque este sueño le ha sido negado por ahora, de alguna manera para no perder protagonismo. María José Campanario habría querido darle al torero un tercer heredero de ella y seguir desplazando de alguna manera a Andrea Janeiro, la hija de Jesulín de Ubrique con Belén Esteban. Por otro lado, amigos de la pareja han filtrado el hecho de que ellos hace tiempo que no vienen bien, que los negocios de Jesulín de Ubrique son tan malos que no les da un buen rédito económico y que seguirían viviendo bajo el mismo techo por este motivo. Sin embargo, con este embarazo, María José Campanario va a sumar bastante dinero gracias a las exclusivas por lo que le viene como anillo al dedo. Se dice que podrían dar dos entrevistas que les darían unos 150.000 euros, aparte del posado que hagan con el niño en brazos por lo que la suma llegaría a los 230.000. De esta forma este bebé llega para salvar la memoria de Jesulín de Ubrique más allá de que sea una alegría para ambos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!